Y Ariadne, dice que somos dos locos de amor, que vivimos de espaldas al mundo real, pretendiendo lograr a la gente un favor que nos dejen querernos en paz. Y tienen envidia de vernos así, abrazados y alegres, cruzar la ciudad y quisieran cortar este amor de raíz que ellos nunca pudieron lograr. Y oh, sin tus labios me muerde sed, sin los míos también no puedes estar, nos queremos los dos. ¿Qué le vamos a hacer si la vida nos quiso juntar? ¡Gracias! 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 Dos mujeres del mundo están pariendo a distancia, una en hospital de lujo, la otra en su misma cama. A una le llevan flores, a la otra pan y cebada A esta la cuida el médico, a la otra su misma hermana Para los mierdos niños, que importa donde nazca Quizás venga un apagolfo, el otro pa' cuidar al más Los dos dormirán en tunas, en tunas de seda o lana Quizás aquella más fría, quizás está más sumada Quizás aquella más fría, quizás está más sumada Para los mierdos niños, lo importante es que nazca Para los mierdos niños, lo importante es que nazca Dos mujeres del mundo, están pariendo a distancia A una me la dejan dormida, y a otra mordiendo si aguanta A esta le dan remedios, pa' que la leche no salga Y la otra cuida su pecho, señores, como si fuera de plata Para ser los niños, que el mundo verán mañana Uno quizás ilusione, el otro de tierra y maja Aquel mamará de un tarro, de un tarro de oro y plata El otro morderá los pechos, verá muy feliz a su ama El otro morderá los pechos, verá muy feliz a la mama Van a ser los niños, lo importante es que nazca Van a ser los niños, mas lo importante es que nazca Dos mujeres, dos mujeres del mundo Al mismo tiempo, me están pariendo a distancia Ansiedad, detenerte en mis brazos Y en la boca, volverte a besar Tal vez estés llorando, mi pensamiento Tus lágrimas solteras Que caen al mar, que caen al mar Y el eco adormecido De este lamento, hace que estés presente Aquí en mi soñar Tal vez estés llorando, al recordarme Y estés llorando, con un freguesí Y a tus oídos llorando, la melodía salvaje Y el eco de la verdad, de estar así Ansiedad De tenerte aquí en mis brazos Musitán Palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca Volverte y volverte y volverte a besar Tal vez estés llorando Tal vez estés llorando, mi pensamiento Tus lágrimas solteras Que caen al mar Y el eco adormecido De este lamento, hace que estés presente En mi soñar Tal vez estés llorando Tal vez estés llorando, al recordarme Y estreches mi retarado Con un freguesí Y a tus oídos ciegos La melodía salvaje Y el eco de la pena Al estar sin ti Y a tus oídos ciegos La melodía salvaje Y el eco de la pena Al estar sin ti Y yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una pavesa Y poquito a poco Se queda sin uno Yo sé que Yo sé que te mueres Cual pálido lío Y también sé que me quieres Que soy tu delito Y que en esta vida También he sido tu Ay, ay amor Ay, ay amor Si no me quieras tanto Ay, amor No sufras más por ti Y si de verdad Solo sé causarte Llanto y llanto Ay, ay amor Olvídate de ti Que me da pena Que si digas sufriendo Tu amor Tu amor siempre Tan desesperado Yo quisiera que tú Encontraras En la vida otro querer Y otro amor Que te diera hablar Ya que yo no te brindaré Y poder Y poder Alejarme de ti Y ya nunca más volver Ay, ay amor Caray Tú ya no me quieras tanto Ay, ay amor Ay, ay amor No sufras más por ti Si de verdad Solo sé causarte Llanto y llanto Entonces, ay amor Olvídate de mí Olvídate de mí Sí, de mí Sí, de mí Sí, de mí Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda O que pierda el ancho mar Su inmensidad Pero el negro De tus ojos Que nunca muera Y el canelita de tu piel Se quede igual Así perdiera El arco iris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería Tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas tú Y tú Y nadie más que tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú ¡Oh! 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 El negro De tus ojos Que nunca muera Y el canelita de tu piel Se quede igual Así perdiera El arco iris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color Ya no sería Tan inmensa Mi tristeza Como aquella Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas tú Y tú Nadie más que tú Y tú Y tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Ojos innegros Mi piel canela Que a mí me llegan Hasta desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Me importa usted Y usted Y usted Y usted Y usted Y usted Usted no Y usted 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 envejecía, cogida sus faldas aprendí a quererla, pero ella lloraba en su cama vacía. No tuve más padre que un simple apellido, y fue mi madre, padre y madre, todo sola, y luego triste en las noches lloraba en su cama vacía, y así me cantaba. Yo quiero un amante, quiero un amante, quiero un amante, quiero un amigo, quiero una vida de la que no tenga, por qué ocultarme el panadero, todo el portero, desde el barco que quiere espiarme. Y el amor, quiero cualquier cosa de la que no tenga de qué avergonzarme, tal vez ahora es tarde para comprenderlo. Pero me di cuenta, no debía acusarte, no supe entender que te sintieras sola, madre, en las noches frías, al ir a acostarte, perdona, madre, perdona, tu canción es buena, tu canción es limpia, y nada debe encantar contigo. Que quiero un amante, quiero un amante, quiero un amante, quiero un amigo, quiero una vida de la que no tenga, por qué ocultarme el panadero, o del portero, desde el barrio que quiere espiarme. Quiero un amante, quiero un amante, quiero un amante, quiero un amor, quiero cualquier cosa de la que no tenga, de qué avergonzarme, de la que no tenga, de qué ocultarme el panadero, o del portero, o de mi hijo que quiere juzgarme. Quiero un amante, quiero un amante, quiero un amante, quiero un amante, quiero un amor, quiero cualquier cosa de la que no tenga, de qué avergonzarme. Quiero un amante, quiero un amante, quiero un amante. Dos temas de gran éxito de Rafael, El Gavilán y Somos. El Gavilán y Somos. Y se comiera como seco malganao Si eres Gabilán, se comiera Se comiera como seco malganao Si ocho me hubieras comido Gabilán colorado, si ocho me hubieras comido Gabilán colorado, Gabilán, cio, ti Sao, sao, Gabilán, cio, ti Gabilán, sao, gabilán, cio, ti Música Canero del río Arauca Del Arauca llévame pa'l otro lado Canero del río Arauca Del Arauca llévame pa'l otro lado Porque me vienes siguiendo Gabilán colorado Porque me vienes siguiendo Gabilán colorado Gabilán tío tío 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 Gracias por ver el video. 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 Y tampoco quiero olvidarla. Gracias por ver el video. Estuve enamorado. Estuve enamorado. Niña de ti. Pero ya no siento nada. Ni me inquieta. Niña de ti. Niña de ti. Niña de ti. Estuve enamorado. Estuve enamorado. Niña de ti. 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 Sin que tienes sol Nada soy Sin Laura Solo estoy sin su amor Y yo nada soy Sin Laura 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 Y sin su amor Los amantes se van riendo, se van porque no los entienden Y se van del lugar de aquella ciudad donde vivieron cien mujeres Los amantes se van y contentos se van a un rincón de la tierra Da lo mismo el lugar pero que importa el lugar mientras vivan tan cerca Los amantes se marchan porque nadie perdona Que se quieren así, se van así A los amantes A los amantes Cada día comienzan un nuevo inicio Y cada día se van a un rincón de la tierra Y cada día te retiran un gran amor Y muy juntos se van a un rincón de la tierra Y muy juntos van porque quieren Mañana al mediodía Y por la tarde Y cada día se van a un rincón de la tierra Y por la tarde se van a un rincón de la tierra Y por la tarde se van a un rincón de la tierra Y por la tarde se van a un rincón de la tierra Y por la tarde se van a un rincón de la tierra Y por la tarde se van a un rincón de la tierra Y por la tarde se van a un rincón de la tierra Y por la tarde se van a un rincón de la tierra Y por la tarde se van a un rincón de la tierra Y por la tarde se van a un rincón de la tierra Y por la tarde se van a un rincón de la tierra Y por la tarde se van a un rincón de la tierra Y por la tarde se van a un rincón de la tierra Quiero vivir libremente mi vida, antes, antes, antes que estar atrás de ti. Si me vas a molestar, no vuelvas. Si me vas a criticar, ni vuelvas. Si me vas a consentir, que yo mante sobre ti. Si me vas a molestar, mejor no vuelvas. ¡Que no vuelvas! ¡Que no vuelvas! ¡Tú no vuelvas! ¡No vuelvas! ¡Que no vuelvas! Muchas veces me pregunto si merecerá la pena trabajar tanto en la vida por un pedazo de tierra. Por un pedazo de tierra, que te dan aunque no quieras, para que tu cuerpo no estorbe y que tus huesos no vuelan. Muchas veces me pregunto, señores, que si merecerá la pena. Muchas veces me pregunto si merecerá la pena amasar tanto en la vida, si estamos de paso en ella. Y si no será más feliz, si no será más feliz, el pobre con la miseria, que Dios le guarda una guapa para que pase por ella. Muchas veces me pregunto si merecerá la pena amasar tanto en la vida por un pedazo de tierra. Muchas veces me pregunto si merecerá la pena intentar darle a la vida lo que el hombre justo sueñía. Y si todo sucede igual, pero con distinta fecha, y el hombre sigue ladrando y sigue las mismas guerras. Muchas veces me pregunto, cuando estoy a solas, que si merecerá o no de una vez, mira usted, pues dígame la pena. Y, ah, perdón, olvidé presentarles a Rafael, que soy yo. Yo soy aquel que cada noche me persigue. Yo soy aquel que por quererte yo vive, en el que te espera, en el que te sueña, en el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te mira, en el que te espera, en el que te sueña. Aquel que resta cada noche por tu amor. Yo soy aquel que por tenerte yo estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para quererte. Y decirte amor, y decirte amor, amor, amor